Te voy a contar de una herramienta no tan utilizada para manejar perspectivas en Photoshop. Estamos hablando de la herramienta recorte con perspectiva, que la tenemos si tenemos apretado, es la segunda. Y esta nos va a servir para obtener la perspectiva original de este recuadro o cualquier otro que esté con una perspectiva de costado. Vamos a apretar un puntito por aquí, otro puntito por acá y vamos a poner un punto en cada uno de sus vértices. Incluso podemos acercarnos y una vez colocado, ajustar esos vértices para que sean mucho más precisos. Simplemente hacemos clic y movemos el punto a su posición. ¡Excelente! Solo nos queda apretar en la tilde para darle OK y de esta manera vamos a obtener la perspectiva original de este póster en Photoshop.